Bueno, como decía al principio, creo que ha estado muy bien centrado el tema por Juan. Y como hemos empezado un poquito más tarde, pues tenemos que ir recuperando un poco, cortando a los siguientes intervinientes. De todas formas, yo creo que vamos bien de tiempo y seguro que han surgido muchos temas de conversación que espero al final de la jornada podamos poner el manifiesto en esta sala. Así que, muchas gracias, Juan. Y vamos a dar a continuación entrada a uno de los temas que Remay ha hecho especial hincapié en sus trabajos sobre el alambrismo, que es el tema de la fotografía. Para ello vamos a tener dos intervenciones, una de Javier Piñer ahora y luego de Carlos Sánchez. Javier nos va a centrar el tema en el tema de…, como Remay ha enfocado el tema del alambrismo desde el punto de vista de la fotografía. Y luego, pues, Carlos nos expondrá un tema, pues, como siempre, especialmente interesante. Sobre el patio leones, claro. Javier, bueno, mientras se prepara Javier, bienvenido. Javier es doctor en Historia Contemporánea, es profesor asociado del Departamento de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Granada y forma parte del equipo Remay que ha abordado, como digo, el tema de la fotografía. Cuando quieras, Javier. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo lo que quisiera es expresar el agradecimiento que supongo que hago extensivo también a Carlos por participar en este proyecto. Ni Carlos ni yo formamos parte administrativamente de la Alhambra. Estamos muy cerca de la Alhambra y a la sombra de la Alhambra por nuestras inquietudes en este terreno de la fotografía histórica. Cuando surgió el tema de Remay, a la vez que nos satisfizo mucho tener la cobertura de un proyecto de esta envergadura para poder trabajar en temas que hasta el momento eran más complicados, también nos sorprendió el hecho de que el papel que nosotros podríamos tener dentro de un proyecto que es fundamentalmente un proyecto colaborativo que agrupa a investigadores que dialogan en torno a recursos arqueológicos, en nuestro caso estábamos un poco fuera de ese juego. Y no tanto por nuestra condición, sino por la propia condición del objeto de estudio, que era, en este caso, la fotografía histórica. Aunque hablaremos en algún momento de los objetivos que se planteaban y que hemos intentado cubrir en el proyecto, la fotografía histórica sobre la Alhambra estaba a mitad de camino entre la conexión con el alambrismo y con el orientalismo, también era una fuente de documentación, no era propiamente un objeto de arte o no se considera un objeto de arte. Y, sobre todo, hasta hace muy poco tiempo era un material crecientemente desconocido, aunque se haya avanzado bastante en este terreno. Las motivaciones, por lo tanto, para participar en el proyecto era, en primer lugar, avanzar en una línea básica de inventario de material. Se trataba de conocer qué se ha hecho fotográficamente sobre la Alhambra, qué importancia puede tener ese material, qué intenciones los promovieron, de qué manera puede ayudar también al mejor conocimiento del territorio Alhambra a lo largo del siglo XIX o de los últimos 60 años del siglo XIX, asuntos que podrían estar muy bien resumidos en esta imagen que tienen ante ustedes. Una imagen de Logan, tomada a finales de los años 60, una imagen que muestra un espacio identificado como Patio de la Mezquita. No es un nombre que actualmente se le dé a esta zona, que se denomina, si mal no recuerdo, en el argos popular Patio del Cuarto Dorado. El nombre de Patio de la Mezquita probablemente indicaba otros recorridos en ese momento en la Alhambra, es decir, otro tipo de acceso, otro tipo de entradas. Este patio quizás comunicaba de una manera más o menos tortuosa con lo que entonces era el mesuar y que quizás se consideraba como una antigua mezquita transformada luego en capilla. Tenemos una portada de Comares totalmente desconocida, donde la huella del tiempo ha hecho verdaderos estragos desde el siglo XVI hasta el XIX, una puerta que sería, unos quince años después, reconstruida, restaurada. La imagen puede servir, por lo tanto, para indicar un estado de cosas en la Alhambra, en torno a 1865-70. Pero también puede servir para saber de qué manera se intervino en Comares, qué es lo que había y qué es lo que se repuso en la restauración posterior que se hizo. Y todo ese tipo de preocupaciones acerca de por qué se hacen estas imágenes y qué pretenden mostrar, qué estado de la Alhambra muestra el hecho documental de la propia imagen y el que en un momento dado pueda ser utilizada como un elemento de conocimiento en una actuación de investigación sobre una restauración puntual y ciertamente importante del XIX, era lo que nos parece que podía ser interesante en la contribución de la imagen histórica en este proyecto. A diferencia de las otras áreas de Remay, que tienen, como he dicho, un carácter más colaborativo, donde hay determinados centros de interés concretados en una selección de piezas sobre los que se realiza un análisis exhaustivo, en nuestro caso hemos trabajado casi sin partener. Se trataba fundamentalmente de reunir, en primer lugar, una documentación dispersa de carácter fotográfico que, a través de variadas procedencias y en virtud de distintas intenciones, se hallaba depositada en las tres instituciones. De manera que había inicialmente esa idea, arropada lógicamente por un conjunto de concepciones acerca del valor documental de la imagen para el conocimiento de esa alhambra del XIX, la propia valoración de ese patrimonio fotográfico como un testimonio más de civilización, es decir, como un producto cultural de su tiempo, y además un conjunto de inquietudes metodológicas que nos permitiera bucear en ese territorio, en parte conocido y en buena parte desconocido de la imagen, intentando concretar cosas inicialmente muy básicas, pero que son fundamentales para poder articular posteriormente cualquier tipo de discurso. Y es averiguar quién hizo esas imágenes, por qué se hicieron, cuándo se hicieron, a qué espacios correspondían. En definitiva, una ordenación topográfica de autorías, de dataciones, un mínimo inventario que nos permitiera estar en disposición de ofrecer un material que fuese susceptible de arrojar informaciones útiles. Hemos intentado, y Carlos dedicará la segunda parte de la intervención precisamente a eso, organizar parte de este material de manera que sean capaces de aportarnos información sobre una determinada cuestión, en este caso puntualmente va a ser la evolución del patio de los leones a lo largo de la segunda mitad del XIX, en base a esa documentación fotográfica debidamente ordenada, entendemos que debidamente catalogada, y que pueda ser, repito, un testimonio del paso del tiempo y de determinadas transformaciones, que probablemente serían más difícil seguir a través de la documentación escrita o de la propia, o de los propios restos arqueológicos. En definitiva, son objetivos diversos, dispares, que hacen referencia sobre un patrimonio que es escaso, relativamente escaso. Tenemos la idea de que la fotografía, como producto banal, como producto industrial, como producto de consumo de masas, es un material muy abundante, y, sin embargo, en el siglo XIX la imagen fotográfica es relativamente escasa, aún teniendo en cuenta que la Alhambra es un objeto fotográfico de primer orden en España, probablemente el lugar más fotografiado durante el siglo XIX, sin embargo, el número total de imágenes que componen ese mosaico decimonónico del territorio es relativamente limitado. Además, delimitado, muy irregular en el tiempo. Si hacemos referencia, por ejemplo, a autorías y a periodos, y ahora intentaremos concretarlo de una manera un poco más amplia, veremos que durante los primeros 15 años en el desarrollo de la imagen fotográfica, y es un desarrollo relativamente muy rápido el que se produce a partir de 1840. Sobre la Alhambra, que sepamos hasta el momento, tenemos en torno a 70 imágenes, no hay más. Y son muchas imágenes, no es común encontrar ningún otro edificio, probablemente quizás el Alcázar de Sevilla, la Giralda, que pudieran tener un número de imágenes similar. Estamos hablando de un producto, por lo tanto, escaso, un producto de consumo de élite, un producto de difícil realización, vinculado al viaje, vinculado a profesionales pioneros, pero en esta época, sobre todo, muy vinculado a determinadas preocupaciones eruditas, muy conectadas con el orientalismo. Vean, por ejemplo, que de estas 71 imágenes que tenemos, la primera década de la fotografía nos ha permitido reunir seis, conocer seis nada más. Hay referencias de otras, pero propiamente de aguerrotipos, que sepamos existen solo seis, y algunos de ellos de difícil encaje temporal. Hay referencias literarias, pero a partir de los dos aguerrotipos que realiza Edmond Jomar para la exclusión de Aguerrián en 1840, poco más se hace en el espacio Alhambra. Hay que esperar a la década de los 50, a los inicios de la década de los 50, a la aparición del calotipo, del negativo sobre papel, a la generalización de este procedimiento y, sobre todo, a la expansión rápida y casi simultánea del colodión, para que comiencen a producirse un cierto crecimiento en número. Es vinculado, como les he dicho, fundamentalmente a viajeros ilustrados, a viajeros cultos, que no tienen inicialmente unas intenciones comerciales definidas, pero que publicitan, en muchos casos, estas imágenes en círculos más amplios de aficionados o incluso a través de las primeras impresiones fotográficas, de las primeras imprentas fotográficas. Es el caso, por ejemplo, de Eduard King Tennyson, que acompaña a su mujer, a Luisa Tennyson, durante un largo viaje por España que transcurre entre 1851 y 1853 y que realiza, en paralelo a las actividades dibujísticas y literarias de su señora, un trabajo fotográfico interesante, relativamente desconocido y escasamente publicitado, salvo, como les digo, en determinados círculos de aficionados. El álbum que conocemos de tenis o que hemos podido consultar en la Biblioteca Nacional de Francia hay ocho imágenes del Alhambra. Es un álbum genéricamente dedicado a España. Como veremos más adelante, se llama Recuerdos de España. Se abre con una granada, cosa curiosa. Los Tennyson realmente en Granada estuvieron un tiempo largo y en las tres visitas, al menos que realizaron al monumento, en alguna de ellas, Eduard King compuso buena parte de estas primeras imágenes de la Alhambra. Las primeras imágenes del generalife, por ejemplo, se deben a este personaje. En esa misma época, en esos inicios de los 50, y probablemente todos ellos vinculados a Gustave Legret y al taller que había montado para la difusión del procedimiento del calotipo en Francia, aparecen personajes como Paul Marès, muy desconocido. Ninguno de ellos, como el lógico fotógrafo profesional, Paul Marès era botánico. Viaja a las Islas Baleares, a arborizar las islas y, en un recorrido que realiza por el sur de España, compone una serie sobre la Alhambra realmente interesante, de unas once imágenes que son las que conocemos hasta el momento. Si descendemos en esa lista, podemos encontrar un tercer personaje realmente importante, casi contemporáneo a los dos citados, que es Alfonso de Loné, otro viajero oculto, aficionado a la fotografía, que compone una importante serie sobre España entre las que destacan esas 19 imágenes dedicadas bien a la Alhambra o bien a la ciudad. Cuando hablo del tema me refiero tanto a la Alhambra como a la propia ciudad de Granada. En ese escaso repertorio de 70 imágenes, vean que hay algunas imágenes que son series claramente orientalistas, como las que realizan los hermanos Bison, el show d'on amén moresque de la Alhambra, pequeñas imágenes de yeserías tomadas probablemente en el propio París y editadas en 1853, uno de los primeros álbumes con fotografía impresa. Hay en este conjunto de autores intenciones que están vinculadas al viaje, a la erudición, a una cierta difusión de valores artísticos y, en muchos casos, en algunos casos muy concretos, a iniciativas editoriales que estaban empezando a concretarse, especialmente en el entorno parisino, y que son pioneras en la constitución de la imagen fotográfica de la Alhambra. Me estoy refiriendo no solo a esta iniciativa de los hermanos Bison, de la fotografía de yesería, sino, por ejemplo, a las iniciativas que toman para editar en las imprentas fotográficas del momento, es decir, mediante copias químicas, algunas obras de Paul Marès, que es conocido precisamente por haber sido editado por los Bison, o el caso de la imprenta fotográfica también pionera de Blancar Ebrard, que publica algunas de las imágenes, y concretamente las imágenes de Granada tomadas por Edward Quinten y son algunos años antes. En 1855, para cerrar el panorama, otro viajero, John Gregory Kreis, cuyo álbum se encuentra precisamente en los fondos del Victoria and Albert, realiza un viaje y produce un conjunto muy escaso de fotografías de Sevilla y de Granada, entre las cuales destacan algunas de estas tres que luego veremos. También Kreis va a difundir una de sus imágenes en un álbum, en un repertorio también editado en la época, de manera que en esta primera época, repito, podemos encontrar intenciones que están en el ámbito de la ficción elitista, pero con una vocación de difusión a través de los circuitos editoriales del momento. El panorama cambia notablemente a partir del año 56, en torno a 1855, y cambia en virtud de dos cuestiones que son fundamentales. La primera es la generalización del colodión húmedo para el negativo y la utilización creciente del papel albuminado, que permite, de pronto, saltando las limitaciones legales que había tenido el procedimiento de Talbo durante la época de los años 40, que se multipliquen los operadores fotográficos. Este es un primer fenómeno que cambia. Un segundo fenómeno importante que está vinculado a este incremento productivo en la década de los 50 es la aparición de los primeros fotógrafos profesionales. No son viajeros que fotografían y que ocasionalmente difunden su material, son profesionales dedicados a la elaboración y a la venta de vistas. Profesionales que podemos considerar pioneros, que tienen un carácter relativamente artesanal, pero que están en la línea de lo que luego serán las grandes empresas de imagen. Y hay un tercer fenómeno que aparece en los años 50 y que va a tener un fuerte desarrollo prácticamente hasta el 68 y es el fenómeno de la fotografía estereoscópica. Vean, por ejemplo, que en la columna estereoscópica, la columna cuarta, comienza a aparecer una producción relativamente abundante, vinculada a autores, todos ellos franceses, los hay británicos también, pero con menos intensidad, Carpentier, Ferrié-Soulier, Alexis Godin, Ernest Lamy, Jean Andrieu, son todos ellos editores de tarjetas estereoscópicas que toman la alhambra como un motivo inevitable en repertorios de vista que llevan el viaje imaginario a buena parte de los hogares de la clase media. La estereoscopia marca un hito fundamental en el desarrollo de este primer periodo de la fotografía porque populariza la fotografía que deja de ser un objeto caro, de difícil realización y de alto coste, solo apto para coleccionistas pudientes, solo apto para eruditos y lo convierte en una mercancía barata, sencilla, una mercancía donde el espectáculo de lo visual y del propio viaje imaginario prima sobre otro tipo de valores. Pero el desarrollo va en paralelo con la propia eclosión de la fotografía sobre papel vinculada a los primeros fotógrafos profesionales. Vean, por ejemplo, el caso de Charles Clifford, del que intentaremos hablar brevemente en los siguientes minutos. 82 imágenes vinculadas a Granada y a la Alhambra, que realiza en tres expediciones, al menos tres expediciones que lleva a cabo en la ciudad. Alguna de ellas de motu proprio, por iniciativa particular o vinculada a encargos concretos que le está haciendo el duque de Montpensier. En el caso de la última de ellas, vinculada a la visita regia de Isabel II. El material elaborado con Clifford nos resume magníficamente esa segunda mitad de los años 50. Pero continúan aflorando viajeros y, además, con producciones realmente importantes. El caso de Gustave de Bocor, un personaje relativamente poco conocido, del cual hemos podido localizar algunas imágenes nuevas en los fondos tanto de la Biblioteca Nacional de Francia como del Misé d'Orsay, que realiza en 1858 un largo viaje por España, acompañado por Davilié, y en el cual toma un importante número de imágenes, bien por divertimento, por afición, bien con intenciones documentales, en algunos casos vinculadas al propio objeto del viaje de Davilié, que en ese momento era el estudio de las cerámicas hispanomusulmanas. Otro individuo que está a mitad de camino entre el viajero oculto, pero también el erudito, es el caso de Jacob Auguste Loren, que realiza también una importante serie en torno a 1858, una serie que en parte va a quedar como material inédito y que ha sido también recuperada recientemente, pero que en parte va a constituir un material a difundir en uno de los primeros libros también con fotografías pegadas que se edita en Europa. Me refiero a la Alhambra Tremecén-Alger, que se publica en 1861 y en el cual aparecen algunos de sus materiales mejor logrados. Loren, como Bocor, participan en exposiciones, periódicamente, de la Sociedad Francesa de Fotografía y de otras instituciones británicas, es decir, publicitan su obra, crean gusto por la Alhambra y contribuyen decisivamente a elaborar una determinada imagen atractiva del lugar. Sin embargo, quien realmente construye la imagen de la Alhambra en Europa durante la segunda mitad de los años 50, tanto en Francia como en Gran Bretaña, será la obra de Charles Clifford. Si seguimos bajando por este listado y no quiero aburrirles demasiado, habría que hacer referencia inevitablemente a Louis de Clare, otro viajero que publicita su obra, viaja a Oriente y Granada en concreto es una escala ineludible en ese viaje a Oriente y a su vuelta realiza un álbum maravilloso en varios volúmenes, uno de los cuales está dedicado a España, donde prácticamente reproduce y edita la totalidad del material elaborado en el año 1860 en el monumento. Poco después, y cambiamos de los viajeros a los fotógrafos profesionales, un tal Robert Peter Knapper aparece en Sevilla y durante prácticamente dos años va a estar viajando entre Sevilla y Granada, probablemente con el objeto de realizar una colección fotográfica por encargo para una de las grandes firmas editoras del momento, para la firma de Francis Fritt, pero con tiempo suficiente para realizar algún tipo de proyectos particulares, entre los cuales está el magnífico álbum Views en Andalucía, del cual solamente se realizaron dos ejemplares que fueron los que pudo vender al duque de Montpensier. Knapper murió poco después, muere en torno a 1867, pero en esa amplia y heterodosa producción que realiza sobre Andalucía, en parte va a ser extremadamente difundida a través de las series fotográficas comercializadas por Fritt. Realmente, cuando se produce el desarrollo cuantitativo de la imagen fotográfica sobre la Alhambra es a partir de la década de los 70. Y es en virtud, fundamentalmente, de la aparición de las grandes empresas de imagen, empresas que son, en algún caso, españolas o españolizadas, pero en la mayor parte de los casos empresas de origen europeo, británico, francés, que era propiamente el mercado de la fotografía tanto para el consumo como para la producción. Vean, por ejemplo, que en ese periodo que aproximadamente podríamos establecer entre 1869 y 1910, el número de imágenes se incrementa enormemente. Y podemos situarla orientativamente en torno a las 1.700 imágenes, de las cuales un volumen muy importante es el que está promovido por los grandes archivos de imagen que utilizan ya procedimientos plenamente industriales en la confección del archivo y en la generación de productos de imagen muy diversos, muy diversificados, orientados, además a públicos extremadamente varios pintos. El caso de Jean Logan, por ejemplo, pues arroja un volumen verdaderamente importante y que no deja de crecer porque seguimos encontrando y en el caso del contexto del proyecto Remay ha habido ocasión de ello nuevas imágenes, de forma que la exposición que realizamos hace unos años y el catálogo Luz sobre papel, pues inevitablemente se queda antiguo. no es posible estar actualizándolo constantemente y no dejan de aparecer variantes de imágenes de Logan en una producción extremadamente, repito, diversa, que da lugar a muchas lecturas pero que define toda una época. Define la época en la que la imagen fotográfica comienza a ser un producto de consumo de masa, un producto óptimo para las clases medias e incluso para clases populares y donde los cambios tecnológicos que se producen especialmente en los soportes de difusión abren nuevas etapas, fundamentalmente a partir de la fotografía impresa. En esa misma línea de grandes editores de grandes empresas de imagen hay que clasificar a George Washington Wilson con esas 51 imágenes compuestas en torno a 1870, el caso de Francis Fritt con el material de Napper más el que realiza aproximadamente una década después, el caso de la empresa Levy parisina con un volumen verdaderamente apreciable o el de James Valentine ya muy al final del periodo en torno a 1888. A este volumen habría que sumar una novedad que aparece finalmente en la década de los 90 y que va a dar lugar también a un fuerte impulso productivo en torno al cambio de siglo. Es el fenómeno de la tarjeta postal y de las grandes editoras de tarjetas postales no solo españolas, fundamentalmente alemanas, suizas, francesas que realizan importantes series centradas en la Alhambra. Vean Pugler por ejemplo, caso de Peceta, Stengel, etcétera, etcétera. Y hay, no podía ser de otro modo, una reactualización del material estereoscópico que había tenido un fuerte desarrollo en los 60 y que retorna de nuevo a finales de la década de los 90 probablemente con contenidos bastante más populacheros que estarían más en la moda de ese alambrismo con el que nos ha rematado su intervención Juan Calatrava, pero que constituyen también indudables documentos sobre un estado de cosas y sobre todo un estado de gusto acerca y una determinada visión del monumento. Caso de Underwood, de Stereotravel, etcétera, etcétera. En total, vean que la producción europea durante el siglo XIX, es decir, a lo largo de 60 años, se podría concretar aproximadamente en unas 2.000 imágenes. Y hablo de números porque en fotografía tenemos que hablar de números y no solamente de números de objetos visuales, de objetos de mercancías visuales, si quieren verlo así, sino porque esos números también habría que multiplicarlos por el número de copias que pudieron realizarse de cada una de las imágenes y que no es controlable para los periodos finales del siglo, pero sí que sería interesante abordar para las primeras décadas porque nos daría una idea de la propia difusión y la propia labor educativa que esta imagen tuvo en el imaginario del público europeo, en esa creación del imaginario de la Alhambra. 2.000 fotografías Si a ellos le añadiéramos las producciones españolas, más netamente españolas, vinculadas a fotógrafos locales que trabajan de una manera muy intensa en el último tercio, en los últimos 20 años del siglo XIX, los Garzón, Linares, Señani González, García Ayola y algunos otros que no cito, podríamos situarnos en torno a unas 4.000 imágenes sobre el monumento y la ciudad, de las cuales en torno a unas 3.000 estarían vinculadas directamente a la Alhambra. No son demasiadas imágenes, son abordables como estudio y constituyen 5.000 elementos de un mosaico extraño, de un mosaico muy rico en matices, de un mosaico que nos permite pues abordar gustos, abordar estados de cosas, es decir, potenciar la labor documental y también como objeto de civilización que cumplieron. Estamos muy mal de tiempo, ¿no, Jesús? Vamos a intentar avanzar con la tranquilidad de que los datos sobre autores, sobre épocas, podríamos, pueden ustedes leerlos en el número de cuadernos de la Alhambra que va a salir recientemente, de manera que les omito más comentarios al respecto, pero sí quisiera mostrarles algunas de las imágenes y concretamente imágenes nuevas que han surgido en esta especie de rastreo algo más sistemático que hemos tenido ocasión de hacer tanto en el Victoria Nalberg como en el Departamento de Artes Islámicas del Louvre y en el propio Archivo de la Alhambra y en algunas otras instituciones vecinas a lo largo de estos dos años. Esta es, como saben ustedes, la primera imagen conocida de la Alhambra. No existe la imagen original que era un daguerrotipo, pero sí la traducción en un grabado al agua tinta que se hizo de la misma. Fue realizada por un tal Edmond Yomar en torno a 1840 que viene a España encargado por el editor Lerebur para crear esa especie de gran museo imaginario que había concebido el propio Lerebur en fechas prácticamente inmediatas a la difusión pública de la fotografía con el objeto y la intención muy del XIX por otra parte de mostrar por primera vez de manera objetiva los monumentos tal cual eran haciendo que las imágenes que se podían ofertar al público que eran imágenes difundidas con estos soportes todavía no fotográficos se hicieran inspirándose en los originales fotográficos que se tomaron en cada sitio. Lerebur hizo viajar a un nutrido grupo de aficionados y de fotógrafos durante varios años por Europa y por el Medio Oriente y Lomar tuvo la ocasión de tomar entre otras este daguerrotipo del Patio de los Leones que sería luego probablemente utilizado en otras variantes por Genaro Pérez de Villamil y otros artistas. Esto ya es una primera imagen fotográfica de la primera etapa de los 50 de la serie realizada por Tennyson en torno a 1851 y una de las que fueron publicitadas y difundidas por la imprenta fotográfica de Blancar Ebrard. Nos muestra un como pueden ustedes ver un espacio del patio de los Arrayanes que sería ocho o nueve años después profundamente transformado. la primera imagen conocida del Generalife en este caso de los exteriores del Generalife una imagen que no se conocía hasta hace unos dos años en que tuvimos ocasión de descubrirla en el repertorio publicado por Blancar pero del cual se conservan curiosamente muy escasos ejemplares. concretamente esta imagen que sepamos solo está en la biblioteca municipal de Lille en Francia el lugar por otra parte donde estuvo establecida la famosa implenta de Blancar. De Paul Marais conservamos algunas otras imágenes en unos casos editadas por los hermanos Bisón como la que tienen ustedes a la izquierda un espacio similar puesto que prácticamente lo hacen al mismo tiempo al fotografiado por por Tenison y en el otro caso una imagen que ha permanecido anónima también hasta fechas recientes Alfonso de Loné creo que en cinco minutos podremos intentar ver cuarenta imágenes si les parece Alfonso de Loné detalles arquitectónicos en la temática propia de un aficionado a la fotografía un aficionado oculto una imagen soberbia del patio de los Arrayanes en torno a 1854 antes de que se produjera el desplome que daría lugar a una serie de obras de reparación que conducirían finalmente a la transformación radical de la galería de nuevo de Loné en esa especie de gran plaza de armas que servía de entrada monumental al Palacio de Carlos V antes de que se produjeran todo el conjunto de ajardinamientos que acompañan a las labores previas a la visita regia de Isabel II en 1862 espacios en este caso no de la Alhambra si de Granada espacios radicalmente alterados como esa plaza de Bailén o plaza posterior plaza de Mariana Pineda con la manigua al fondo John Gregory Kreis del cual omito hablar porque Carlos lo hará de una manera más extensa en su intervención es uno de los hallazgos realmente interesantes que hemos podido localizar en el fondo del Victorian Albert un pequeño álbum del cual faltan algunas imágenes pero las que tiene concretamente la Alhambra tiene un gran valor informativo como esta que ven ustedes aficionados puntuales Gilles Falampen Jacob Auguste Loren en esta famosa imagen pues que llevaría por muchas exposiciones porque en su momento constituyó un verdadero alarde técnico Jacob Auguste Loren fue el primero que logró o al menos así se publicitó en distintas exposiciones de la Sociedad Francesa de Fotografía poder realizar una fotografía con una gran calidad de detalle del mirador de Linda Araja en esa especie de lucha contra los claroscuros y contra las deficiencias de iluminación que caracterizaban muchos espacios de la Alhambra cuenta que tuvo que usar unas tres horas de exposición para obtener esta imagen poco antes lo había hecho Clifford de una manera también realmente magistral de manera que no fue ningún alarde pero lo interesante de Loren no es tanto la visión en gran formato de la Alhambra como las pequeñas visiones de detalle de las cuales ahora veremos en algún caso pero que no tenemos tiempo de ver en su totalidad estas por ejemplo los detalles decorativos que le interesaban especialmente los testimonios arqueológicos como en el caso de estos leones del Maristán recién trasladados al Carmen de Arrati que están ahí dejados un poco de la mano de Dios contra una tapia esperando que sean colocados posteriormente Gustavo de Bocor tendríamos que dedicarle casi una conferencia de manera que no voy a decir nada de él solamente tengan en cuenta que es un fotógrafo excepcional un fotógrafo en el cual se puede hacer una lectura realmente rica de las intenciones que acompañaban a un viajero oculto que hacía uso de la cámara fotográfica en este momento las relaciones con David Lier ya he explicado en parte algunas de ellas y Carlos creo que nos va a mostrar algunas imágenes interesantes acerca de esa relación estrecha por otra parte entre fotografía y dibujo en este caso un dibujo de Gustavo Doré en base al trabajo de Bocor una imagen de carácter documental en esa imagen de la Alhambra entran ineludiblemente los elementos pintorescos Bocor no es el primero que recurre a los gitanos y al folclorismo como un elemento en estrecha asociación con la Alhambra lo hará Clifford poco después y luego toda una tropa de fotógrafos con intenciones menos cultas Luis de Clare y sin duda la figura estrella Clifford del cual existe un material realmente rico y abundante y de una gran calidad tanto en los fondos del Victoria en Albert como en los fondos del Archivo de la Alhambra como en algunas colecciones de especial significación fundamentalmente la colección Ackman de la Biblioteca Nacional de Francia nosotros entendemos y por ahí realizaremos la última o la siguiente línea de investigación que constituye el autor que podría resumir muy bien el propio espíritu del proyecto en este caso vean ese carácter documental que tiene imágenes aparentemente similares tomadas en tiempos distintos donde determinados elementos de datación como ese ciprés de la Alcazaba nos permiten poder marcar un antes y un después en la realización de determinadas series fotográficas autores de los que no vamos a poder citar pero que son fundamentales para entender no el desarrollo de la Alhambra como objeto fotográfico sino el desarrollo de la propia fotografía española vinculada a la Alhambra a través de la atracción que despierta en determinados profesionales extranjeros que se instalan cerca del monumento el caso de Masón en Sevilla y en general para Andalucía pero el caso de Chalmocés o el caso de Dibuá en Granada son relevantes de ese carácter pionero que tienen estos monumentos como factor de atracción para la producción fotográfica extranjera Jesús vamos a dejarlo aquí si les parece me dice me dice que estamos muy mal de tiempo intentaremos cortar y si quieren luego preguntar algo en el debate hay ocasión de poder hacerlo con sumo gusto gracias gracias